En Noticias Uno esta noche, la Armada busca nueve desaparecidos en las aguas de la represa de Guatapé. Ya fueron rescatados siete cuerpos. A pesar de tener registro en min transporte, la nave hechiza a el almirante no cumplían normas de construcción para pasajeros. Los errores de construcción hicieron colapsar a el almirante y hundirse como una roca. En aguas del río San Alberto, Cesar, otra lancha naufragó. La familia que la ocupaba perdió a su bebé. Ocho sospechosos por el atentado al centro andino fueron enviados a prisión. Uno más fue dejado en libertad. Mañana dejará de existir la guerrilla armada de las FARC y se inicia su fase en la política civilista. Misión de la ONU certifica que recibió 7132 armas y revisó 77 caletas. Una cámara de noticias, uno, recorrió la sede del Papa en su visita a Colombia. ¿En qué tal esto? Vecinos trasnochados no reclamaron por el escándalo que los sacó de la cama porque los enfiestados llegaron en carro con credencial del Senado. En los deportes. Ante 40.000 personas en el Metropolitano, Teófilo dijo que vino a ser campeón con Junior. Mañana el nuevo técnico de Nacional hará su presentación a la hinchada. Kevin Salazar, la novedad de Santa Fe para enfrentar a fiebre amarilla de Ecuador. Confirmado. Bananito Betancur acompañará a Nairo en el tour. Y en el top de los otros famosos, 29 años después de muerto, le apareció una hija a Salvador Dalí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.